En 2016, TodosUnoTV presenta la transmisión en vivo y en directo de todos los partidos de Central Córdoba de Rosario, con los relatos de Daniel Millares y los comentarios de Martín Lemos, y todo el equipo de TodosUnoTV Deportes. En 2016, Buscando el Ascenso, Vivilo, en TodosUnoTV, www.todosunotv.com.ar Bueno Chiri, de vuelta a casa, como si estuviera vuelta a casa. Sí, un lindo arranque acá en Rosario con un buen equipo, con un equipo que es lindo enfrentarlo porque juega bien al fútbol, así que está bueno arrancar un partido así. ¿Qué hay del argentino de Merlo cuando te fuiste a este argentino de Merlo versión 2016? No, hay mucha diferencia, jugadores no quedó ninguno, tratamos de seguir teniendo las mismas ideas del juego, pero bueno, los chicos son nuevos y vamos a tratar de que de a poco vayan tomando la idea que uno quiere. Vender el campeonato, discutir el campeonato, sacar a mayor parte de puntos, ¿cuál es tu idea respecto a Planteca? ¿No tiene lista de show? Todo, cuando comenzamos un torneo tenemos las mismas ilusiones, así que la ilusión está intacta y bueno, vamos a tratar de estar lo más arriba posible. Este es un campeonato que tiene premio uno solo, así que vamos a tratar de ser protagonista. Y te cierro un poquito esta nota previo al partido a como comenzábamos, porque decía yo volver a tu casa, pero digo, esto de andar de aquí para allá dentro de la serie, te lo digo, el tipo que permanentemente busca laburo y busca sentarse con el laburo, ¿por qué es todo tan elaborado? ¿Qué pasa con los clubes? ¿No mantienen la idea? ¿No formulan sistemas importantes como para que el técnico se pueda quedar? ¿Cuál es la situación de envergadura como para que los clubes no tengan que derrotar tanto de equipo? Yo creo que yo pasé dos años y medio muy lindo en Argentina, hicimos la verdad que la mejor campaña de la historia del club, después de la otra temporada hicimos una campaña regular y bueno, tuvimos que ir. Y cuando uno hace las cosas bien, tiene las puertas abiertas para volver, así que, bueno, son decisiones, hay que respetarlas. Y bueno, hay que tratar de dar lo menos vueltas posibles, pero lo importante es que uno se va consolidando en la categoría y va teniendo trabajo. Sí, gracias Cristina, buen año. Gracias. 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 En 2016, buscando el ascenso, vivilo. En todos1tv.